saludos amigos de selaprende.com bienvenidos una vez más en esta oportunidad compartiré con ustedes algo digamos que sencillamente en la parte de configuración de nuestro microsoft excel vamos a verificar cada cuánto se guarda nuestro archivo mientras estamos trabajando no sé si usted alguna vez ha hecho esta pregunta cada cuánto automáticamente microsoft se guarda el libro en el que tú estás trabajando ok y esto es la funcionalidad que se llama auto guardado vamos a dirigirnos a la pestaña de archivo vamos a venir a opciones y vamos a venir aquí a este a este panel de opciones que tenemos y vamos a ir a la opción que dice guardar aquí vamos a verificar entonces en esta primera parte donde tú puedes validar guardar libros en el grupo de guardar libros puedes validar mira aquí dice guardar información de auto recuperación cada 10 minutos lo tengo yo se lo puede bajar acá tres minutos cada dos minutos o que lo haga cada minuto pues básicamente es según la necesidad que usted tenga esto qué quiere decir que yo puedo decidir entre 1 y 120 minutos ese ciclo cada vez que transcurra ese tiempo mientras yo esté trabajando en mi archivo ese tiempo va a ser en el que mi archivo se guarde es por eso cuando usted está trabajando en un pc de escritorio no en un portátil sino un equipo de escritorio y no tiene una ups y se va la energía en el fluido eléctrico usted al volver a arrancar usted va a encontrar que microsoft se le ofrece que esta funcionalidad pues le ofrece básicamente recuperar la información hasta la última vez que se guardó entonces usted puede hacer lo siguiente usted puede ir trabajando en su equipo presionar control g que lo que hace es guardar hasta donde va la en el momento que usted presiona esta combinación de teclas o usar este comando que dice guardar que está en la barra herramienta de acceso rápido y ustedes también pueden observar que yo tengo este comando agregado acá que es auto guardado como hacemos para agregar eso venimos acá al comando de agregar más comando decimos más comandos venimos acá decimos todos los comandos disponibles y usted va a buscar este que dice auto guardado vamos a ver aquí vamos a buscarlo auto guardado y usted lo va a poder agregar ok auto guardado básicamente te va a permitir si usted se posiciona encima de este comando miralo acá está auto guardado ya lo tengo agregado acá le va a decir cancelar usted simplemente lo selecciona le va a agregar y le dice aceptar y si usted se posiciona encima de este te dice que está guardando automáticamente cada cuánto se hace esta acción de guardar cada que usted lo configura acá en opciones guardar y cada cuántos minutos transcurridos mientras usted está trabajando en su archivo él se va a ir guardando automáticamente quiero mostrarles algo también acá en otro archivo que está almacenado como un formato punto xls formato punto xls en el archivo que les acabo de mostrar es un archivo punto xls x eso quiere decir que es la extensión más actualizada que tenemos para trabajar con archivos de microsoft excel ok que les quiero decir con esto esta funcionalidad que estamos viendo cuando estamos trabajando con archivos en este caso de este que está bajo modo compatibilidad que es punto xls simplemente nos va a arrojar este mensaje nos dice este libro contiene características que no permiten el auto guardado entonces nos toca guardarlo de manera manual ya sea presionando un clic sobre este comando decimos que continuar que si queremos avanzar o simplemente presionando control espero entonces que esta pequeña configuración ustedes la puedan ya con plena seguridad configurar en sus archivos o para trabajar con sus archivos más bien de microsoft excel y que ya sepan cada cuántos minutos transcurre el auto guardado y esta es una alternativa para que usted también se asegure de que sus archivos mientras se está trabajando se están guardando automáticamente y una vez ocurra alguna dificultad que se cierre la aplicación o que este se vaya el fluido eléctrico y tengas que reiniciar tu pc y todas estas cuestiones vas a garantizar entonces que cada tantos minutos esta información de aguarda bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero ustedes puedan compartir está este truco y este consejo que les acabo de dar el día de hoy con sus amigos compañeros de oficina con cualquier persona que usted considere que pueda ser de utilidad nuevamente te invito a que te suscribas a nuestro canal estamos compartiendo información con ustedes los días lunes y los días miércoles de cada semana una vez más les hablo Julio César Rando Nurosco bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego